Muy bien El sacerdote del pueblo No era muy religioso El sacerdote del pueblo Era un tipo muy morboso El sacerdote del pueblo No era muy sabiondo Los doctores del pueblo Eran carniceros El pueblo de Tumba, Tumba Era el pueblo del amor El pueblo de Tumba, Tumba Te hacía cambiar de color Las señoras del pueblo No eran fieles a sus maridos Las señoras del pueblo Eran santas a los domingos Los lomositos del pueblo Llevaban grandes pistolas A los muchachos del pueblo Al vicio cuelgan sus bolas El pueblo de Tumba, Tumba No era el pueblo del amor El pueblo de Tumba, Tumba Te hacía cambiar de color El pueblo de Tumba, Tumba No era el pueblo de Tumba No era el pueblo del amor No era el pueblo del amor El pueblo de Tumba, Tumba Te hacía cambiar Te hacía cambiar Te hacía cambiar Te hacía cambiar de color Te hacía cambiar de color Muchas gracias